TACTICAL BITCH Mira, ten, ten, que nos vamos a la calle Mira, ven, ven, el respeto es lo que vale Mira, ven, ven, nunca te dejes de nadie Mira, calla y ten, que la cosa está que arte Mira, ten, ten, que nos vamos a la calle Mira, ven, ven, el respeto es lo que vale Mira, ven, ven, nunca te dejes de nadie Mira, calla y ten, que la cosa está que arte La vida aquí no es fácil, pero es muy divertida Aquí puro pelón con la mirada perdida Puro vato loco, aquí no llega la malilla Porque adictos a la calle, eso es todos los días La casa está vacía y la vida una condena Pastillas, crico y mota y en la mano una cadena El vicio nos consume, ya sabemos la tarea La muerte de un homie se siente que te quema A los 12 años yo probé la marihuana Un beso de Cristina y pego fondo a la cabama Ando, fuma y fuma y ya son años y no baja Le quito los cocos así que pasa la canalla No usamos navajas, solo tengo mis nudillos Te invito a la calle pa' que mires mi colmillo Pásame los dickies que me tocas a carrillo Porque soy bien animado y desmadroso de morrillo Sigo con mi estilo como Vicky como Pac Escribo lo que vivo y en la calle lo que hay Empezamos muchos pero varios que no están Porque otros están locos y otros hasta en el penal Solo llegan y se van en este juego peligroso Llegas de inocente y terminas de mañoso La calle te educa pues te quita lo mocoso No ha dormido nada y el goloso se va al pozo Ando bien placoso pero nunca hablo de más Los que me conocen saben rimo la verdad El respeto está en la calle y te presento la lealtad Porque no es por apellido que me dicen el real Ando bien placoso pero nunca hablo de más Los que me conocen saben rimo la verdad El respeto está en la calle y te presento la lealtad Porque no es por apellido que me dicen el real Mira, ten, ten, que nos vamos a la calle Mira, ven, ven, el respeto es lo que vale Mira, ven, ven, nunca te dejes de nadie Mira, calla y ten que la cosa está que arme Mira, ten, ten que nos vamos a la calle Mira, ven, ven, el respeto es lo que vale Mira, ven, ven, nunca te dejes de nadie Mira, calla y ten que la cosa está que arme La madre solo reza y en sus ojos hay dolor Le mataron a su hijo y ella no se despidió La cosa está difícil, todo sale de control Pero todos salen pendientes para cualquier situación Pues nos gusta la misión y la vida acelerada Pásame un botón y también una ensalada Disfrútalo hoy y lo pagarás mañana No andes de bocón que te cae toda la maña Mira que no engañas, no me junto con cualquiera Puro perro fiel como dice mi bandera Vamos adelante pues mi gente se acelera Porque yo no hablo de más, solo habla mi cartera No soy presumido porque tengo una carrera Esto es solo un poco pa' llegar a donde quiera Yo no soy cualquiera pero sigo adelante Saludo para aquellos que me quieren ver cantante De tanto que subes solo piensan en bajarte Cuidado con la envidia que es muy buena pa' matarte Siempre doy la cara, yo no soy ningún cobarde Me invitan a la fiesta pues que empieces de desmadre Abrazo pa' mis padres y pa' todos que me escuchan Conocen la pobreza pero aún así le luchan Conocen la traición y la envidia que es bien mucha Esto si es la calle así que váyase bien trucha